hola muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de mario party 10 con ricky rex en el papel de bowser otra vez y bueno vamos a hacer otro nivel esta vez a ver cuál es y juego libre que terminaremos supongo a probar si que vamos a ver cuál elige se elige con el gamepad así que reiki rex decide pero que tu puedes elegir no, no me deja moverlo creo podríamos hacer un doble para sacar uno del chino y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!